I've fallen in love with I love. El volevo. I am sorry I am sorry I am sorry I am sorry. es decir Pando Pudu que no me he es rango me me cutra de sara la tío maharat yo o a ti la que a te rey de sara es el goza ponte a ne que que para que jie de mírca no jahata paul jara hay que resarar yo torre sanic suene que que las que Dios se trata de un maldito. E un maldito que hay. Por eso, mi soy en el maldito, que ya se me entendía que el maldito, que el maldito que el maldito, que el maldito que el maldito es. Entonces, el maldito que el maldito, que los que nos dejaron. Les que nos dejaron, se nos dejaron con el maldito. Y si, si, nos dejaron. como que se siente que un día a nuestro genocidio me encantaría si lo que más. Al principio, la primera esencia de la vida de la vida, que se ven a la vida, y que se van a la vida, has el color do they they are rrente ama hara da yudhishthira ke shiver mittlerweile lo the sea ¿Conocen? ¿Quién? ¿Quién? ¿Me la Chivir me parece? 儒ui has visto un heelto y no olvido ganidharinandand que dos ajokilabharia y duna hici yasupar yudh karbonahou Madre nares que habra y que el yudh es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!